¡Alright! Conocerte no fue difícil Pero no puedo recordar cómo fue Ojos verdes y risa fácil Envuelto en humo se ha parado el reloj Ven a verme al caer la noche Quédate cerca si apago la luz Al despertar ya no estás a mi lado Eres ilegal y no me importa Tal vez no somos perfectos Y eso es lo mejor, es la solución Tal vez no somos perfectos Y eso es lo mejor, es la solución Conocerte no fue difícil Pero no puedo recordar cómo fue Ojos verdes y risa fácil Envuelto en humo se ha parado el reloj Ven a verme al caer la noche Quédate cerca si apago la luz Al despertar no estás a mi lado No eres ilegal y no me importa Tal vez no somos perfectos Y eso es lo mejor, es la solución Tal vez no somos perfectos Y eso es lo mejor, es la solución Para los dos Puedo estar en el fin del mundo Puedo estar donde no brille el sol Puedo estar perdido y sin rumbo Toquen en la mano y no me sueltes Por favor Tal vez no somos perfectos Y eso es lo mejor, es la solución Tal vez no somos perfectos Y eso es lo mejor, es la solución Tal vez no somos perfectos Eso es lo mejor, es la solución Tal vez no somos perfectos Y eso es lo mejor, es la solución Para los dos Los dos Los dos